Vamos ahora a conversar en este momento con el rector de la Universidad Católica de la UCAP. Esta universidad que nos contaba a Jacir fue ayer atacada, él narraba lo que había ocurrido allí. Y tenemos al padre José Virtuoso, rector de la UCAP en Caracas. Padre, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Por qué este ataque a la Universidad Venezolana? Ya no me refiero solamente a la UCAP. Estábamos viendo también las imágenes de la Universidad Metropolitana. Y han sido 18 universidades en 11 estados de Venezuela. ¿Por qué este ataque, padre? ¿Cuál es el análisis que ustedes hacen? Bienvenido. ¿Aló? Sí, ¿me está oyendo, padre? Ahora sí. Es que en un momento dado les estaba oyendo mal. No se preocupe. Le preguntaba, ¿sí o yo mi pregunta? ¿La escuchó? Sí, sobre los ataques a las universidades. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias por la entrevista, por esta oportunidad. Bueno, yo creo que esa pregunta nos la hacemos todos los venezolanos, porque este ensañamiento contra nuestros estudiantes y contra nuestras casas de estudio. La hipótesis que ciertamente podemos adelantar y que, bueno, pues está en los hechos, se refiere, pues, a que desde nuestras universidades, desde las universidades autónomas del país, bueno, ha habido ciertamente todo un proceso de protesta, de manifestación de parte de nuestros estudiantes. Entonces, bueno, que han puesto el descubierto buena parte de los problemas que han, de alguna manera, develado la gravedad de la crisis, que han protagonizado el movimiento ciudadano hacia los cambios y hacia la necesidad de cambios en el país y en el gobierno y en las políticas. Y la respuesta ha sido más la represión, la retaliación, la intervención, hasta llegar a todos estos hechos lamentablemente brutales, en donde muchas universidades hemos sufrido toda una serie de diversos ataques por distintas vías, ¿no? Uno ha sido ataque directo por parte de las Fuerzas Armadas, por parte de las Fuerzas Policiales y también por grupos irregulares. Ahora, Padre Virtuoso, el hecho, digamos, de poner sobre el tapete la problemática que hay en Venezuela, el hecho de que los estudiantes salgan a la calle, finalmente están levantando la voz por su futuro, porque son muchachos jóvenes, digamos, están en carreras universitarias. ¿La respuesta que merecen es este tipo de represión que estamos viendo? No, evidentemente, evidentemente que es lo totalmente incorrecto, lo totalmente incorrecto tiene que ver con eso, es decir, nosotros tenemos una serie de derechos consagrados en la Constitución Nacional, de derechos ciudadanos consagrados en el sistema democrático que vivimos, que efectivamente para nada, bueno, que contradice o que más bien garantiza el que los ciudadanos puedan expresarse de manera libre, y la protesta es parte del proceso de balance ciudadano frente al gobierno. La protesta pacífica es uno de los mecanismos que en la democracia están consagrados precisamente para contrabalancear el poder por parte de los ciudadanos. Las instituciones universitarias, además por sus características de casas de estudios plurales, de casas de estudios para la discusión, de casas de estudios, bueno, para el debate de los problemas del país, pues evidentemente que están en unas condiciones que posibilitan y de alguna manera facilitan esa labor de expresión pública libre y disidente sobre una serie de problemas. Además, nuestras casas de estudios, bueno, son las que en su interior contienen a nuestros jóvenes, y nuestros jóvenes pues buscan el futuro, buscan garantizar un espacio en su vida pública y social que sienten amenazados en este momento en Venezuela. Ahora, Padre Virtuoso, ¿han tenido la oportunidad o alguien ha buscado tener algún puente de alguna manera con autoridades del gobierno nacional, con el ministro de Educación, por ejemplo, para saber por qué se está atacando a las universidades? Es decir, lo que veíamos en la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, la quema de esta universidad, los meses que va a tardar recuperar la instalación, pone prácticamente el año a pérdida para los estudiantes. Sí. Bueno, hemos tenido, yo creo que el espacio institucional que existe es el del Consejo Nacional de Universidades. Allí las universidades, actuando cada una, digamos, con voz propia y como conjunto de universidades, hemos planteado nuestras problemáticas, las autoridades, el ministro de Educación Universitaria, ha ofrecido visitar las universidades y ha ofrecido, pues, el espacio institucional del ministerio para, digamos, para hacerse eco, pues, de esta problemática y de alguna manera canalizarla. Igual que con el Ministerio de Interior y Justicia, igual que con la Defensoría del Pueblo, pero lamentablemente esto no pasa de un ofrecimiento y no pasa, digamos, de una declaración pública o una declaración formal. La realidad es que las universidades estamos solas enfrentando este asunto. Las universidades nos sentimos desamparadas frente al Estado en todo este tipo de problemáticas. No tenemos la protección que se requiere del Estado, ni de la fuerza pública, ni de los organismos encargados. Nosotros, como Universidad Católica, frente al registro público y notorio que los medios de comunicación, el Nacional, sacó hoy en primera página, en donde, pues, una persona apunta con un arma directa a 50 metros de la universidad a nuestros, digamos, a los estudiantes en manifestación, bueno, aprovechándonos de que eso está recogido fotográficamente, queremos hacer y vamos a introducir una denuncia formal ante los organismos públicos. Yo no sé qué tanto se acogerá o se dejará de acoger, pero es nuestra obligación institucional poner de manifiesto esta agresión y la necesidad que tenemos de protección por parte del Estado. Bueno, quiero darle las gracias al padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Padre, antes de pedirlo, déjeme hacerle una última pregunta. Mucho se ha dicho en relación al acoso, al ataque por parte del gobierno a la educación venezolana en general. En este momento estamos viendo las universidades como foco, pero ya es una pelea de larga data con la educación privada, con los textos, el currículum que se implementa en Venezuela para la educación primaria, para el bachillerato. ¿Usted cree que hay algo de esto, padre? Lamentablemente sí. Es decir, es una conducta muy contradictoria, además, la que estamos viviendo en este momento. El Estado convoca una consulta nacional de educación en la que la católica está profundamente comprometida y colaborando tanto en la comisión que coordina la consulta como en el análisis, por ejemplo, de los textos de la colección bicentenaria, bueno, para su crítica y su posible mejoramiento. Y mientras el país es tenés y recibimos esa convocatoria al mismo tiempo con respecto a la educación universitaria, pues tenemos estos profundos, ya no solo desencuentros, sino enfrentamientos muy profundos. Entonces, es una actitud realmente contradictoria. Y como tú muy bien dices, es un problema de larga data, es un problema que a lo largo de todos estos años, pues las universidades, la educación privada, ha sufrido, la universidad y la educación privada a todos los niveles, pues ha sufrido ciertamente momentos de mayor embate, a veces se enfría, pero eso no puede ser. La educación es un problema de toda la sociedad, la educación en todos sus niveles, desde los niveles iniciales hasta los niveles universitarios, la constitución abre el espacio para que existan distintas formas de gestión del hecho educativo, la forma de gestión pública o la forma de gestión estatal y la forma de gestión privada. Entonces, la constitución abre el abanico para esas distintas formas de gestión del hecho educativo, nos dice que toda la sociedad somos responsables, sin embargo, a veces pareciera que el Estado quiere reclamar, pues su monopolio total y absoluto en materia educativa. Ciertamente son situaciones y posiciones contradictorias, y que concretamente en la educación han tenido una repercusión, pues muy importante. Quiero ahora sí despedir y agradecer al Padre José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por acompañarnos, Padre. Gracias, gracias, y Diana, muchas gracias a todos ustedes.